Y ahora vamos a la noticia de Última Hora que publicó esta mañana confidencial. El dictador Daniel Ortega ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con la Santa Sede, la máxima institución de la Iglesia Católica en el mundo. La decisión la adoptó unas horas después de publicarse una entrevista con Infobae en la que el Papa Francisco calificó como una dictadura hitleriana al gobierno de Nicaragua, de cuyo máximo dirigente Daniel Ortega comentó que padece un desequilibrio. Fuentes diplomáticas en Roma confirmaron a confidencial que la representante del gobierno sandinista ante la Santa Sede, donde no hay un embajador, pero sí la ministra consejera Yara Pérez, notificó de forma verbal sobre la ruptura de relaciones en la Secretaría de Estado del Vaticano en Roma. El alegato oficial para justificar la suspensión fueron las declaraciones del Papa Francisco, en las que por primera vez se refirió de forma contundente a los ataques del régimen contra la Iglesia Católica y expresó su solidariedad con el obispo Rolando José Álvarez, que se encuentra encarcelado. Este mediodía, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció en un comunicado oficial que el gobierno de Nicaragua ha planteado al Estado Vaticano una suspensión de las relaciones diplomáticas. Con esta abrupta decisión, Daniel Ortega y Rosario Murillo pondrán fin a un vínculo diplomático de más de un siglo entre Nicaragua y la Santa Sede, ya que las relaciones comenzaron en 1908. De esta manera, el régimen de Ortega ingresará además a un reducido grupo de 13 países que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Cuatro de estos países tienen gobiernos comunistas, China, Vietnam, Corea del Norte y Laos. Ocho son musulmanes, Somalia, Oman, Mauritania, Maldivas, Islas Comores, Brunei, Afganistán y Arabia Saudita. Y el otro es Bután, un reino budista en el sur de Asia. De acuerdo con la fuente diplomática en Roma de Confidencial, el gobierno de Ortega le dio una semana para irse del país al secretario de la Nunciatura en Managua, Monseñor Mavaye Diouf, quien desde el año pasado funge como encargado de negocios luego que la dictadura expulsó de facto al nuncio apostólico, Monseñor Valdemar Somertag, el 5 de marzo de 2022. Con la expulsión del nuncio, en 2022 se arreció un periodo de persecución y acoso contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El gobierno ha cerrado emisoras católicas, ha profanado iglesias, ha expulsado a monjas de la Orden Misionera de la Caridad, ha prohibido las procesiones religiosas y ha encarcelado y condenado al obispo Rolando Álvarez y ha desterrado y declarado apátridas a por lo menos ocho sacerdotes. Además, Ortega ha llamado terroristas a los obispos, a quienes también ha acusado sin presentar nunca alguna prueba de ser cómplice de un supuesto intento de golpe de Estado para derrocarlo. A pesar de los incesantes ataques del régimen contra la Iglesia y los sacerdotes, el Papa ha llamado constantemente al diálogo. Incluso en unas declaraciones que brindó en diciembre del año pasado al diario ABC, dijo, la Santa Sede nunca se va, la echan. Siempre trata de salvar las relaciones diplomáticas y salvar lo que se pueda con la paciencia y el diálogo. Sin embargo, Ortega ahora está echando de Nicaragua a la Santa Sede al romper las relaciones diplomáticas como ya lo hizo antes con los Países Bajos. Le consultamos a varios diplomáticos y ex-diplomáticos sobre las consecuencias de esta abrupta terminación de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con el Vaticano y la respuesta de todos ha sido más aislamiento internacional para el régimen Ortega Murillo. Ni siquiera Cuba o Venezuela han hecho algo parecido, nos dijo una fuente diplomática que además advirtió que al desconocer al Vaticano y a la Nunciatura, Ortega ahora puede pretender intervenir hasta en el nombramiento de los obispos. Pero la Iglesia, dice esta fuente diplomática, tiene cientos de años de experiencia con estos temas y otros países van a reaccionar condenando a Ortega y solidarizándose con la Iglesia y el Papa Francisco. Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philae, dijo, esta ruptura es un hito importante. La Santa Sede, por más santa que sea, tiene límites a su paciencia como otros seres mortales. Creo que Francisco ha estado al día y al detalle por mucho tiempo, pero debido a la diplomacia tradicional del Vaticano, que siempre premia un canal abierto aún con un régimen de malévolos, por fin reconoció con los destierros que hora de poner el asunto del perdón en manos del Señor, mientras él habla como un hombre respetuoso de los derechos humanos y de la decencia humana, dijo el diplomático norteamericano. Mientras que el ex canciller nicaragüense Norman Caldera dijo, la ruptura con el Vaticano es una medida precipitada que pone a Nicaragua a nivel de China y Corea del Norte y dos países comunistas y otros ocho países musulmanes. Lo que más me preocupa, dijo Caldera, es que le quita protección al obispo Rolando Álvarez y habría que pedir protección a la Cruz Roja Internacional para que se encargue de velar por su salud y su condición en la cárcel modelo. No creo, dijo el ex canciller Caldera, que Ortega haya ganado nada a nivel internacional con esta medida, pero lo veo tomando pasos cada vez más fuertes para satisfacer a grupos cada vez más minoritarios al interior de Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste. Haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.